Bueno, gracias a mi Padre Dios nuevamente que me permite regresar nuevamente aquí a la comunidad de La Quemada, municipio de Salvatierra, Guanajuato. Martínez Márquez Entertainment, nuevamente visitando al Santo Niño de las Maravillas, su santuario. Gracias, un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos ven de aquel lado de la frontera. Y también aquí en nuestra República, que son de aquí esta comunidad, esta hermosa y bella comunidad, La Quemada, municipio de Salvatierra, Guanajuato. Gracias, un saludo. Nuevamente quiero agradecerle a mi Padre Dios, que me permite estar un día más con ustedes. También le mando un saludo a mi esposa, gracias mi amor, te amo, gracias por estar conmigo al millón. Y bueno, nuevamente estamos de regreso aquí en la comunidad de La Quemada, municipio de Salvatierra, Guanajuato, amigos. Esta es la entrada principal. Ya los que nos siguen en las redes sociales, ya estuvimos varios meses por aquí. Y nuevamente volvemos a regresar. Como ya saben la mecánica de Martínez Márquez Entertainment, no nos despedimos, sino siempre decimos hasta pronto. Y nuevamente estamos de regreso con el Santo Niño de las Maravillas, aquí en La Quemada. Miren, qué hermoso está su santuario, amigos. Ahorita vamos a entrar a visitarlo, a darle gracias por todo lo que nos... Todas las bendiciones que nos proporciona y salud principalmente. Está muy, muy hermoso el santuario. Y nuevamente un saludo para todos los que son de aquí, de esta hermosa y bella comunidad, La Quemada, municipio de Salvatierra, Guanajuato. Ahora sí, antes de continuar, vamos a darle gracias. Y también para que lo conozcan, o los que son de aquí, están de aquel lado de la frontera por mucho tiempo, vuelvan a recordar. Y no se olviden, que aquí tenemos un hermoso y bello santuario, del Santo Niño de las Maravillas. Está muy, muy bonito. Miren qué hermoso, qué hermoso se ve por fuera. Ahora, ahorita que entramos por dentro. Está muy, muy, muy bonito. Muy hermoso. Bueno, ahora sí vamos a ingresar. Vamos a agradecerle. Está muy, muy bonito. Muy hermoso. Muy hermoso. Buenas tardes. Aquí se encuentra una virgen de Guadalupe, miren. Gracias, la voz al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Puedo pasar, señora? Señora, ¿puedo pasar? Sí, ok, gracias. Está muy, muy hermoso el santuario, amigos. Sí, muy, muy hermoso. Aquí se me va a dar una oración por la paz. Bueno, vamos a darle gracias al santo nido de las maravillas. Este es su santuario, amigos, aquí en la quemada. Muchas gracias por permitirme nuevamente volver a regresar, a visitarte y agradecerte por todas las bendiciones que nos das. Está muy, muy hermoso tu santuario. Gracias. Ahora, con su permiso, vamos a empezar a recorrer parte de su comunidad nuevamente. Gracias. 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 Muy, muy bonito el santuario, amigos, ¿eh? Muy, muy bonito. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video.